El tiempo será testigo, desde que ya no me equivoco, y aunque pienses que estoy loco Oye que es lo que te digo, oye que es lo que te digo, que tu vendras a mi, a buscar mi amor Buscando el calor, que ella te ofrende, se que llorara, que vas a sufrir, lo vas a sentir, pero esta no es el charito El tiempo será testigo, desde que ya no me equivoco, y aunque pienses que estoy loco Oye que es lo que te digo, oye que es lo que te digo Oye que es lo que te digo, 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 oye que es lo que te De Salinas, Puerto Rico para el mundo entero. Esto es lo que hay. Ya se hacha mucho señor. No quiere que lo vean, no quiere que lo vean. ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! 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 ¡Gracias!